Santiago Zúñiga Cruz es un hombre. Ya es muy conocido a nivel nacional e internacional por su forma de predicar. El apóstol de 51 años de edad ha sobrevivido a muchas experiencias negativas que él considera una estrategia del maligno para probar su fe. Una de estas es que ha estado preso por decir la verdad y nada más que la verdad, asegura. Siempre al pícaro no le gusta que le digan la verdad. El que es corrupto y que le digan en la cara que es corrupto le duele. Y esa verdad pues ellos se encapotan y piensan ellos que con encarcelarme piensan que la verdad la voy a callar y nunca jamás la verdad de Dios la voy a callar. ¿Y en este caso a quién le dijo la verdad y qué le dijo? Algunos de la policía y ellos arreglan las cosas según ellos enchacharme y llevarme a la cárcel para ver si allá cayó la verdad y es cuando más predico, es cuando más le pico. ¿Tienes miedo a mojar? ¿Le va a ayudar? No, 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 no me mojo, Dios sabe que no me mojo. Todo bien, pelujo. No, 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 no.